¡Oh, mira! ¿Conocopia? Cono, conocopia. Cuando entré a la cocina, vi una escultura de conos de helado. ¿No ves eso todos los días? Helado. ¿Qué es eso? ¡Hola, niños! ¡Hola! ¡Hola! ¡Listo! Nuestra escultura de conocopia está lista. ¡Contemplen la grandeza de esta nave comestible infrautilizada! Amamos los conos para helado. ¿Ustedes? ¡Amo los conos para helado! Lo que queremos decir con esta escultura hermosa es que los conos para helado son para más que contener helado. De hecho, si ponen mezcla de pastel en ellos... ¿Pastel? ...obtienen esto. ¡Oh, increíble! Adivinen qué cosa tendrán que hornear esta vez. Tienes que hornear cosas. Tienes que hornear un cupcake helado. Así es. Cupcakes en cono para helado. ¡Sí! Conozco el helado, conozco los cupcakes también, pero no los helados de cupcake. Así que me pregunto cómo será. Ustedes podrán elegir el sabor de su pastel y glaseado. ¡Oh, sé qué pastel haré! ¡Sí! ¡Increíble! Pero hagan algo impresionante. Estamos en la mitad de la competencia. Hornearán para quedarse. Muy bien, reposteros. Dos horas para hornear media docena de cupcakes en cono para helado. Son seis. Yo prepararé veinte. Y su tiempo para hornear comienza... ¡Ahora! Lo primero por lo que fui fueron conos para asegurarme de tener el color que quería. Y elegí los clásicos porque los otros colores no son tan... divertidos. Hoy prepararé un cupcake tie-dye cítrico de vainilla con crema de mantequilla suiza. Para decorar mi cupcake y que parezca un cono para helado, usaré dos colores distintos y los revolveré encima como si fuera el... Para mi cupcake, mezclaré todos mis ingredientes secos. Luego mezclaré los... Ingredientes líquidos con mi azúcar. Uno de mis ingredientes especiales es crema agria, que forma un cupcake esponjoso. Luego verteré los secos sobre lo líquido y cuando haya incorporado todo, agregaré la vaina de vainilla. Luego comenzaré a hacer el tie-dye. Iré a la despensa. Los cupcakes normales son aburridos. No horneo para eso. Quiero ser único y quiero que mi presentación impresione a los jueces al igual que mis sabores. Separaré la mezcla para cupcakes en tres partes. Para la mezcla con sabor a limón, usaré un poco de colorante amarillo y ralladura de limón. Y para la mezcla verde, usaré colorante verde y un poco de ralladura de lima. Y para el púrpura, usaré colorante púrpura y vaina de vainilla para darle un rico sabor a vainilla. Luego pondré la mezcla para cupcakes en tres mangas pasteleras. Exprimiré la mezcla amarilla y la púrpura. En el centro pondré la mezcla de color verde, seguida por un poco más de amarillo y púrpura. Prepararé un cupcake de tocino y arce con crema de mantequilla de arce. Es una gran idea porque, bueno, Duff ama el tocino y pensé, oh sí, él me amará. La semana pasada no me fue bien, así que estoy realmente ansiosa por regresar a la cima. Mi cupcake tendrá leche con sabor a tocino y trozos de tocino. Lo primero que haré será caramelizar el tocino, así que pondré tocino con un poco de azúcar morena en una bandeja y lo cocinaré en el horno. Regresaré en cinco minutos. Mientras mi tocino está en el horno, comenzaré la mezcla de pastel con tocino y arce. Para la mezcla para pastel, mezclaré los ingredientes secos en un recipiente. Luego cremaré mi mantequilla, le añadiré el azúcar. ¡Oh! ¡Cayó en mi zapato! Entonces, añadiré las claras de huevo, el extracto de vainilla y la vaina de vainilla. Mezclaré todo muy bien y agregaré los ingredientes secos. ¿Alguien huele a algo que se quema? No puede ser mi tocino. ¡Algo huele a arce! Es mi tocino. Olvidé ir por mi tocino. Así que corrí hasta el horno y vi que se había quemado. Estaba negro. No había otro color que no fuera negro. Uh, Naima quemó el tocino. Es historia. ¿Cómo quemas tocino? ¿Por qué? Supe que tendría que hornear más y rápidamente porque si el tocino no está listo, no podré terminar el cupcake que planeé hornear. ¡Mmm! ¡Hermoso! Por fin mi tocino está listo. Pondré el tocino en el cupcake de dos formas. La primera será dándole sabor a esta leche. Y la segunda será agregándole trozos de tocino. Para mi leche de tocino, pondré el tocino dentro de la leche, la calentaré y luego sacaré el tocino de la leche. ¡Sabe a tocino! ¡Pero es un líquido! Esto es lo mejor. Pondré esa leche en mi mezcla para que el sabor a tocino resalte más. Luego, pondré el tocino en la mezcla y revolveré. ¡Huele a tocino! ¡Vaya! ¡Mmm! Mi favorito. ¡De nada! Mientras horneo, solo pienso en mí y en Daf comiendo un brunch juntos. En un restaurante muy elegante, comiendo tocino, porque ambos amamos el tocino. Para mi cupcake tie-dye cítrico de vainilla, preparé crema de mantequilla suiza. Muy bien. Calentaré las claras de huevo con azúcar a baño María. Luego pasaré eso a la batidora. Agregaré la mantequilla y batiré eso un poco más. Saqué mis cupcakes del horno. Falta que se horneen un poco, pero el calor residual los terminará. Iré a la máquina. Para mi cupcake de tocino y arce, prepararé crema de mantequilla y tocino. En primer lugar, batiré las claras de huevo con el azúcar. ¡Oh, azúcar! ¡Cuánto te amo! Pondré eso en una batidora sobre un baño María y batiré a punto de nieve. Luego añadiré medio kilogramo de mantequilla lentamente hasta que todo se combine perfectamente. Le daré sabor a la crema con dos cosas, jarabe de arce y extracto de arce. Muy bien, amigos. Haremos lo siguiente. Decidí teñir mi crema amarilla porque el tocino es marrón y el amarillo combina con el marrón. Sabe bien. Hola, Grayson. Hola. ¿Qué haces? Preparo un ganache para rellenar mi cupcake y también lo bañaré con eso. Para rellenarlo. Me encanta. Gracias. Para mis cupcakes de red velvet, prepararé relleno de ganache de chocolate y el glaseado de queso crema lo usaré para bañarlos. Para el ganache, calentaré crema de leche. Una vez que tenga la temperatura, la pondré en un recipiente y agregaré chispas de chocolate semi amargo. Mezclaré todo bien y lo dejaré reposar hasta que el chocolate se derrita. Para el glaseado de queso crema, cremaré mantequilla junto con el queso crema. Les agregaré una pizca de sal y vainilla. Luego, agregaré mi azúcar glas cernida hasta dar con la consistencia ideal. ¿Sabes qué, Duff? Ver todos esos conos para helado me hizo querer helado real. ¡Reposteros! ¿Nos prestarían atención? No puede ser. Los helados de cupcake deben ir acompañados de helado real, obviamente. ¡Claro! No. Así que, por favor, preparen helado casero para servir con sus cupcakes. Del sabor que quieran. ¡Iba muy bien de tiempo! No tengo tiempo para atrasarme aún más. Y ahora, tenemos que preparar helado. ¡Gracias! ¡Gracias!